Yo no entendía por qué nosotros denunciamos que Yoleni Mora Fallas, fiscal en Guapiles, prima hermana del diablo, no puede estar en Guapiles, puesto que el narco más buscado del país es de Pocosí y ella tiene que ver los casos que tienen que ver con su primo hermano. Yo no entendía por qué si denunciamos eso y por qué si denunciamos que la hermana del diablo anda paseando con la fiscal Yoleni Mora Cuña y van juntas a la playa y hay pruebas de todo eso. Yo no entiendo por qué no se había hecho nada. Ahora lo entiendo. ¿Qué entiendo? Que resulta que la novia del señor fiscal es prima hermana de Celso Cementazo Gamboa, el abogado de Macho Coca, de Pecho de Rata, de Pancho Villa, de los narcos del caso Tureski, de Pollo de San Carlos, de Chino de San Carlos, del cartel de los soles en Costa Rica y además de toda una familia que vende junto al diablo. ¿Cómo van a quitar a Yoleni Mora Fallas, prima de la hermana del diablo de Guapiles? No pueden quitarla porque al hombre, al fiscal general, su novia no se lo permite. Además, Yoleni Mora Fallas está obsesionada con los delitos sexuales y las denuncias falsas. Exhibe, atropella, brutalmente exhibe a las personas de denuncias falsas de temas sexuales, de delitos sexuales. Pero no toca a los narcos. No los toca porque son los empleados de su primo hermano. Y a ella no la tocan porque el primo hermano, o sea, el diablo, tiene a Celso Cementazo Gamboa hablándole al oído y dándole órdenes al fiscal general de la república. Carlos Díaz tiene que renunciar. Además de la cercanía de Celso Gamboa a él a través de su novia, de la novia del fiscal general, hay que decir que era compañera de él, de promoción, Andrea Vanessa Murillo Briones, la fiscal que le llamamos la fiscal del diablo, la fiscal de género que ha montado toda una estructura de crimen organizado junto a la falsa especialista Adriana Barbosa Rojas, suspendida por el colegio de psicólogos tres años por montar dictámenes falsos de abuso sexual. Y de igual manera su socia Samaria Calderón Montero. Quiero decir que Andrea Vanessa Murillo Briones además estafa, miente. Dijo en el proceso de pensión alimentaria de su hijo que ella gana 1.200.000 colones. Pero en otro proceso dijo que gana 3 millones de colones. El artículo 27 de la ley de pensiones alimentarias penaliza esconder ingresos, que fue lo que le ocurrió a la narco progenitora alienadora de tres hijos míos, que tenía una finca de 2 millones de dólares en la fortuna de San Carlos porque ella es una testaferro del narco Ricky Ricón y del narco lavador Andrés Gerardo Guzmán Arroyo, primo hermano de la narco progenitora alienadora de tres hijos míos. Pero ¿cómo van a quitar a Andrea Vanessa Murillo Briones, esa delincuente, si es amiguis del fiscal general? No, no, este fiscal general tiene que agarrar sus cositas y jalarse para la casa. Ya perdió absolutamente toda la credibilidad y toda la autoridad. Y con él, con la pérdida de la autoridad y la credibilidad de él, pierde muchísimo la fiscalía. No, 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 no.